Buenas tardes. Autor del libro, querido Alberto, bienvenido a Zaragoza. Alberto de Uso, teniente general Ramón Pardo de Santa Llana. Nos acompaña el editor Luca Molina. Autoridades civiles y autoridades militares. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos al Patrio de la Infanta. Como director general de Fundación Ibercaja supone un gran placer darles la bienvenida al Patio de la Infanta, una de las mayores y más bonitas joyas del Renacimiento aragonés. Un lugar único por su valor patrimonial y que nos gusta reservar para eventos tan especiales como el que hoy nos reúne aquí. Esta tarde el doctor de Historia Alberto Ayuso, presente en nuestra ciudad, va a presentar su obra Teruel, la batalla que decidió la guerra civil española. Por ello, en primer lugar, quería transmitir mi más sincera enhorabuena por su publicación y, por supuesto, darle las gracias por haber elegido este espacio para presentarlo a todos nosotros y a todos ustedes. El libro Teruel, la batalla que decidió de la guerra civil española, nos acerca a una batalla a la que se ha denominado el Stalingrado del conflicto que tuvo lugar en nuestro país entre 1936 y 1939. La obra de Alberto Ayuso relata sus características desde las gélidas temperaturas que acompañaron a los más de la guerra civil. En resumen, una relevante historia investigada, escrita y descrita por un verdadero experto en la materia. Alberto Ayuso es doctor en Historia, máster en Investigación Histórica y graduado en Geografía Histórica, además de ingeniero superior de Montes y MBA por el Instituto de Empresa. Sumando a todo ello, que en la revista de Historia Militar y en la revista Ares ha escrito decenas de artículos sobre acontecimientos bélicos, el periodo de la Segunda República y la guerra civil. Como les decía, un verdadero experto en la materia, que hoy nos regala su tiempo y conocimiento, presentando su último libro en este patio de la infanta. Sin extenderme más, ya quiero ceder la palabra una vez más agradeciendo su presencia, pidiéndoles disculpas por este retraso de unos minutos que hemos tenido en llegar y espero que nos guste la presentación de este libro, lo que nos van a decir, un momento histórico y sobre todo, no solamente histórico, sino también muy presente, muy de nuestra querida Aragón, de lo que ocurrió en nuestra querida tierra. Muchas gracias. Alberto, tienes la palabra. Yo antes de dar la palabra a las dos personas que me acompañan a presentarme, quiero dar las gracias primero a la Fundación Ibercaja y a José Luis Rodrigo especialmente, que eres el que me ofreciste y pusiste a disposición nuestra este excelente entorno para presentar el libro. En segundo lugar, quiero dar las gracias y ahora voy a pedir unas palabras, bueno, algo más que unas palabras, al Teniente General Ramón Pardo de Santa Llana, en la Reserva, además de una extraordinaria carrera militar que lo demuestra el rango, el empleo que tiene el Teniente General, también es licenciado en Ciencias Políticas y bueno, y experto en temas de logística, lo cual posiblemente le habrá ayudado a valorar adecuadamente, pero seguro que bien el libro, no sé si positiva o negativamente, pero bien, seguro que lo habrá valorado. El aspecto logístico fue una parte clave de todo lo que se va a hablar hoy. Y bueno, y agradecerte el hecho de que hayas venido de aquí y que colabores en la presentación del libro. Por otra parte, también al editor Lucas Molina. Lucas Molina es doctor en Historia también, es economista y luego editor. Tiene varios profesores de la Universidad de Valladolid y uno de los mayores expertos, por decir, el mayor experto que hay en España en armamento de la guerra civil española. Investigador y dos premios ejército. Creo que es la única persona que tiene dos premios ejército en España ahora mismo. Y luego, bueno, yo me voy a reservar para el final para hacer unos comentarios del porqué la batalla de Teruel y no otra batalla y porqué digo eso de la batalla decisiva. Bueno, que conste que es un placer estar aquí de nuevo en Zaragoza con todos vosotros. Un saludo especial a mis dos tías, a los compañeros de promoción, a los compañeros de regimiento. Edilberto, muchas gracias por venir. Esto es el relato de una guerra. Yo quería empezar fuerte. Decía George Santayana que los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es muy conocido. Bueno, pues este libro ayuda a no caer en ese error. Me parece a mí. Es muy importante que conozcamos los hechos como realmente han sido. Llamar lo que salió bien, llamarlo salió bien. Y lo que salió mal, llamarlo salió mal. Porque si no, estamos arriesgando a volver a repetirlo. Y eso no puede ser. No puede ser. Este libro, según dice aquí en la introducción, no revelo mucho, dice que está visto desde tres enfoques. El segundo de ellos dice que incluir testimonios y recuerdos. Anécdotas. Entonces, yo quería decir que me parece que esta pequeña historia, la de las anécdotas, pues yo contaré un par de ellas mías, pues me parece que le dan mucho, pues mucha viveza y mucha realidad, ¿no? Os contaré una de ellas, porque creo que no revelo nada del libro, pero explica una carga de caballería a pie que se dio en la batalla. Es una cosa que no lo vais a leer en ningún otro lado. El primero de los enfoques dice que son los principales acontecimientos. Me parece que eso es muy importante. Dejar claro, saber elegir, como sabe este libro, cuáles son los enfoques, los acontecimientos más relevantes, porque es de lo que se trata. No vamos a presentar aquí cuatro tomos con todo lo que se sabe de la batalla de Teruel. Se trata de explicar lo más importante y para quien quiera luego profundizar, pues aquí atrás tiene todo un elenco de dónde puede seguir buscando y seguir encontrando. Me parece que está muy acertado, ¿no? El saber elegir, centrarse en lo relevante, ¿no? Y luego el tercero de los enfoques es el análisis estratégico. En el análisis estratégico es donde puedes meter las morcillas. Es donde puedes poner lo que quieres de tu parte y guiar la realidad. Y como decía con este libro, de lo que se trata es de presentar la realidad como sucedió. Para poder seguir ese dicho de George Santayana que yo decía al principio, ¿no? Pues de cada uno de estos enfoques, pues llevo la intención de contar alguna cosa personal. Porque el libro ya os lo leeréis y os gustará. El libro está escrito de una manera que se puede leer, fácil, se puede leer, y que no te agota. Pero al mismo tiempo te cuenta todo. Sé que entre vosotros hay gente, porque me lo habéis dicho, que tiene familiares que fallecieron allí o que lucharon allí. Y que, por tanto, pues os interesa saber qué fue de mi abuelo, ¿no? ¿Murió allí? ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? ¿No? Bueno, pues aquí lo podréis entender un poquito mejor. Bueno, hablaba de añadir alguna cosa de anécdotas personales, ¿no? Bueno, como Edilberto nos podría contar muy bien, la plaza de armas del regimiento de artillería número 20, que tenemos aquí en Zaragoza, que entonces estaba al lado de la Puerta del Carmen, donde ahora está el Hotel Melián, pues la plaza de armas se llama Rey d'Ancourt. Es el nombre del jefe de la plana mayor del regimiento en el momento en el que estalló la guerra. Y en el regimiento, entonces, hablábamos con frecuencia de qué papel había tenido este señor, ¿no? Y yo, es decir, que con un poco de decepción, pues encontré aquí en el libro muchos detalles de lo que hizo, porque nosotros en el regimiento le teníamos un poquito idealizados, ¿eh? Pero, precisamente, lo bueno que tiene la historia es que aprendes más de los errores, muchas veces, que de los aciertos, ¿no? Y de los errores de este hombre, que ya se puede leer muy bien en el libro, pero básicamente intentó repetir la hazaña del Alcázar de Toledo, también en Teruel, ¿no? Pero bueno, lo leeréis aquí con detalle, ¿no? Y se puede ver como no siempre puedes aplicar las mismas ideas en sitios diferentes. Está muy bien explicado, ¿eh? Por eso digo un poco decepcionado, porque yo le tenía un poquitín a este señor, le tenía un poquito idealizado, ¿no? Pues lo hizo, porque tal, porque tal, pues no, no, se equivocó, claramente, ¿no? Bueno, pues, ahí aprendemos, ¿no? Por otro lado, quería contar una anécdota, esto es un poco personal y me cuesta un poco, ¿no? Pero como están aquí mis tías, pues lo voy a contar, ¿eh? Es una anécdota personal de mi abuelo con el entonces coronel Vicente Rojo. Vicente Rojo era del bando de los que atacaron Teruel, era el jefe de Estado Mayor de aquel ejército y era el que organizó aquella batalla, ¿no? Viene muy bien explicado y además es fácil de entender. Y, bueno, pues, mi abuelo fue encarcelado durante la guerra en Madrid tres veces, escapó las dos primeras y la tercera, os voy a contar ahora cómo escapó. Yo no me creo lo que Vicente Rojo le contó a mi abuelo, ¿eh? Pero leyendo este libro, a lo mejor es verdad, ¿eh? A lo mejor es verdad. Pero bueno, me vais a escuchar, ¿no? Total, mi abuelo estaba en la cárcel y no tenía ningún contacto. Una noche, le dicen la tarde anterior, porque por fin descubren que es él, no es Antonio Gómez, sino es Antonio Gómez Olea, dicen, ¿con qué Antonio Gómez, eh? Esta noche te vamos a sacar. Él pensaba, me van a fusilar, me pegarán un tiro por la espalda. A medianoche, efectivamente, le sacan de la cárcel, de la cárcel modelo, Puerta del Sol, donde está ahora la sede de la comunidad, que entonces era la Dirección General de Seguridad, le sacan y le meten en un coche en el que había un coronel. Y le dice, yo soy el coronel Vicente Rojo. Y, muy bien, y le dice, y le dijo, se sacó de aquí la medalla y le decía, mire, yo soy católico, estamos en Madrid, en fin, ya sabéis lo que pasaba en Madrid, yo soy católico, esta es mi, esta es mi, mi medallita, ¿eh? Bueno, yo quiero decirle que no me puedo pasar al otro lado. Esto es lo que mi abuelo cuenta y mi abuelo no tiene por qué mentir. Esta anécdota se puede alargar mucho, pero no la voy a hacer. Y yo no me puedo pasar al otro lado porque tienen cogidos a todo mi familia. Y lo dijo mi abuelo, así lo cuenta mi abuelo. Yo no digo que sea verdad. Soy un cobarde y no me atrevo. Esto es lo que a mí me contó mi abuelo. Que no se lo contó a sus hijos y se lo contó a su nieto. Lo que pasaba con la guerra, ¿verdad? Y entonces pues fueron dando vueltas por Madrid. Mi abuelo no entendía por qué daban tantas vueltas por Madrid. Sabiendo quiénes estaban en la ciudad universitaria, se entiende por qué aquellas vueltas. Y cogieron por el puente del rey, Nacional 6, pues para arriba. Y le dijo Vicente Rojo a mi abuelo, dígales a los otros que estoy haciendo todo lo posible para que se pierda la guerra. Yo no digo que esto sea verdad. Digo que mi abuelo decía que Vicente Rojo se lo dijo. Después de leer este libro uno sospecha que a lo mejor lo dijo en serio. Y entonces total llegaron a la altura donde está el CNI un poco más adelante y enfrente había dos luces y le dijeron bájate del coche. Y dijo ya está, le tiro por la espalda. Van a pegar un tiro en la espalda. Entonces se fue andando despacio hacia las luces y cuando iba a mitad de camino se cruza con un jovencito y los de enfrente le dicen un taco como corresponde a tiempo de guerra. Dicen ¡Corre! ¡Date prisa! Sale corriendo y llega a donde estaba el otro coche, el de enfrente. Grandes abrazos, apagan las luces, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? Y total, le explican. Acabamos de intercambiarte a ti con el hijo del coronel Rojo. Este era el motivo. Pero bueno, la anécdota me parece que puede servir para ilustrar un poquito este libro. Una hermana de mi abuelo desde París, que era amiga de los de los dos bandos, pues había manejado todo el tema y estaba intercambiando gente de ambos bandos y aprovechaba a intercambiar a su hermano, lógicamente. Bueno, esto es una anécdota personal que me parece a mí que va en la línea de las anécdotas, pues que cuenta. Por otro lado, yo también quería recordar todo esto del análisis estratégico. El análisis estratégico, que está muy bien hecho, a mí me ha gustado, menciona, pero claro, no profundiza en esto porque tiene que ver con el total de la guerra, pero explica bien la falta de unidad de mando del bando que al final perdió y la unidad de mando del bando que sí venció. Enseñanza clave para los militares. Y refleja bien, me parece a mí que esto es importante, que en uno de los dos bandos las unidades, las divisiones, eran unas de comunistas, otras de socialistas, otras de anarquistas y estaban peleados entre sí. Y refleja muy bien la lucha que hubo durante la guerra entre Madrid, que quería Miaja quedarse con todas sus unidades y no ceder ninguna, donde se estaba cociendo el bacalao, que era en Aragón, en Perú, y se ve que no se puede hacer una guerra sin unidad de mando. ¿Y por qué no había unidad de mando? Básicamente por una idea, que a mí me parece muy importante. Nosotros lo hemos comentado, ¿no? Que es que Franco declaró la guerra el día 1 de octubre. Y en el otro bando no se declaró el estado de guerra para todo el territorio hasta después del golpe de Vesteiro y de Rojo, precisamente. Con lo cual tuvieron que hacer una guerra sin haber declarado la guerra. Significa que en lo operativo, en vez de mandar los militares, mandaban los políticos. Entonces, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero eso fue la causa principal de que se perdiera la guerra. Bueno, pues yo quería añadir un poco estas anécdotas y esta experiencia personal para animaros, para que lo podáis engarzar, estas ideas, quizá, a leer el libro. Bueno, y quería terminar recordando que algunos, parafraseando a George Santayana, dicen que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y los que sí la conocen, por culpa de los que no se sabe la historia, también están condenados a repetirla. Bueno, pues a mí me parece que trabajos como este sirven para que no nos secuestren nuestra historia. Para que llamemos las cosas como fueran. Y si hay que dejar mal a alguien, con tal de así arreglar las cosas y que no se vuelvan a repetir, hay que decirlo. No dejemos que nos secuestren la historia y la escriban los que no son historiadores y los que no saben de historia. Ya sé que esto es un comienzo fuerte y un final fuerte, pero estamos hablando de guerras y esto es importante. Bueno, espero haberte cumplido lo que me has pedido. Mil gracias. Lucas, es tu momento. Bueno, pues muchas gracias Alberto, muchas gracias en general, muchas gracias a todos los asistentes, como para también generales, militares, civiles, hablar de todo. Yo siempre, bueno, estoy alucinado con el sitio en el que estamos. No paro de mirarlo porque es una auténtica belleza. Y yo siempre que vengo a Zaragoza, tengo una sensación de aridulce, porque siempre es horas, un día, día y medio. Mi hermano es militar, vine a la entrega de despachos, el día siguiente corriendo otra vez para... Mi mujer es militar, vine a la entrega de despachos y luego siempre corriendo. Yo en Zaragoza paso horas. De hecho, he visto al general Gann por ahí, que también sabe que algunas horas estuve con él en un palacio una vez. Ya hablaremos. Pero sí, yo ando a Zaragoza horas y es una ciudad preciosa, pero bueno, y de hecho me pusieron la cruz de plata a la Guardia Civil unas horas. También salimos corriendo a la estación Augusto Ferrer Dalmau y yo, que nos la pusieron a la vez aquí en la Plaza del Pilar, hace ya unos cuantos años. Hablo desde aquí porque yo soy profesor de finanzas en Valladolid, aparte de editor y esas cosas, y estoy siempre de pie con los alumnos. Alguna vez me apetece estar sentado hablando. Yo conocí a Alberto y quizá yo voy a ser más... Voy a hablar menos de guerra y más de personas. Conocí a Alberto hace muy poco tiempo. De hecho, creo que dos años máximo. Y creo que hemos conectado perfectamente. Y es más, yo le prometí que iba a empezar hoy a hablar de que somos segundones. Y es verdad que... Y luego lo explicaré. Más adelante, cuando termine, explicaré por qué los dos nos consideramos segundones. Lo conocí porque una vez, hace ya dos años y medio aproximadamente, un buen amigo común me dice, tienes que echarme una mano porque hay un tribunal de una tesis doctoral que la gente está off, absolutamente off, y no tengo gente para que esté en el tribunal. Y bueno, pues venga, perfecto. A tus órdenes, ¿no? Aunque no es militar, pero a tus órdenes. Y el muy canalla me manda por correo tres tomos, tres tomos que ocupaban exactamente esto, 1.800 páginas, para que me leyera. Porque si estás en un tribunal de una tesis doctoral, lo mínimo es leerte la tesis doctoral y hacer las puntualizaciones y las apreciaciones y las justificaciones correspondientes. 1.800 páginas. Entonces lo llamé inmediatamente y digo, ¿y quién es este capullo? ¿Qué es una tesis doctoral de 1.800 páginas? Le dije, tú eres otro por haberme metido en este juego. Pues un tal Alberto Ayuso. Y bueno, pues venga, empezaré. Empecé a leer la tesis y claro, me enamoró. Me enamoró porque era una tesis completamente distinta a lo que yo... Yo tampoco he estudiado en muchos tribunales de tesis, y se no vaya a pensar que yo estoy todo el día en tribunales. Pero si había estado en dos o tres tribunales, bueno, en tesis normales. Pero esta tesis no era normal. Esta tesis era como si de repente una persona decide hacer algo y se mete hasta el fondo de ese algo, que es la capacidad que tiene Alberto precisamente para llegar al final del túnel. Entras en un túnel y tienes que terminar el túnel, porque si te quedas en medio del túnel no has hecho absolutamente nada. He de decir que las 1.800 páginas no las leí porque el tomo de anexos me permitía el lujo de decir no voy a leerlo. Llevaba ya 1.200 y ya no me lo leí. Pero bueno, en cualquier caso yo entendía que los anexos podían ser mejores incluso que la tesis, pero siempre es un añadido más. De hecho, aquella tesis fue gloriosa. Yo creo que fue gloriosa. Si la tesis era buena, la exposición de la tesis fue magistral. Nos dejó a... Yo la conocía, ¿no? Pero al público que estuvo allí, incluso alguno de la mesa, también lo dejó perplejo. Y yo creo que uno de los objetivos era precisamente dejar perplejo al tribunal, que es lo mejor de una tesis. Porque, lógicamente, ¿quién mejor que el que ha escrito la tesis para hablar de su tesis? En este caso, pues de ahí surgió una amistad. Y de ahí surgió el decir, bueno, yo me dedico también a la parte de dar clases de finanzas, me dedico también a una editorial, porque me gusta, y podemos hacer algo. Inmediatamente me dijo, lo primero que hay que hacer es el motivo por el cual yo me decidí a hacer la tesis. Que es el motivo con el que yo empecé a tirar del hilo, que es la batea de Teruel, que es el momento culminante, el momento en el que se decide la guerra civil española. El momento en el que ya no hay vuelta atrás. Es el momento en el cual ya, como los aviones cuando despegan, el momento crítico de que o despegas o te la pegas. Y entonces, ahí surgió el libro. El libro, pues que ya ha dicho todo lo que tenía que decir el teniente general y yo no voy a enmendarle la plana, evidentemente. Yo no hice la mili, porque no veo casi nada. Pero estoy rodeado de militares en casa. El libro es una maravilla. El libro es una delicia y el libro además te va llevando, te va llevando y al final pides más. Cuando terminas el libro es un poco como la tesis, pides más. En cualquier caso, como yo he venido simplemente a hablar un poco de nuestra amistad, yo le voy a dejar hablar a él, pero quiero decirles lo de los segundones, porque sí que una espinita que tenemos clavada. Somos segundones porque nos hemos presentado los dos al Premio Ejército de este año y los dos hemos quedado los segundos. Ya saben que es como decía él, es como la Copa América. Si ganas, perfecto, pero si eres uno de los 35 siguientes, pues no eres nadie. Ninguno de los dos hemos tenido la suerte de ganar el Premio Ejército de este año. Bendito sea Dios, pero aquí seguimos dando guerra. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a mí me vais a perdonar que me levante. Soy consultor en mi actividad profesional. Los consultores al revés que los profesores. No sabemos hablar si no hay una presentación y si no hay una pantalla. Entonces, bueno, voy a ser breve. No voy a ser muy largo. Breve tampoco voy a ser. En primer lugar, daros las gracias a los dos por vuestras palabras, Ramón y Lucas, y por vuestro cariño en lo que habéis contado ambos dos, por el interés de lo que habéis dicho. Lo de quedar segundones, pues ha sido él iba a una parte del premio, yo iba a la otra, y los demás quedan segundos en cada parte. Pero bueno, por razones diversas que no vienen al caso. Pero bueno, entonces, me vais a perdonar que me bajo un momentito. Se oye bien, a pesar de tener el este. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar, pues decir, bueno, ¿por qué la guerra civil? Si el otro día me decía alguien, si la guerra civil se sabe todo, si ya está todo escrito, ¿por qué te pones a escribir de la guerra civil cuando ya está todo, se da 20 vueltas? Luego diría, además, ¿por qué la batalla de terror? Pero esto va después. Bueno, hace poco me ponía a ver un día la serie esta de Netflix, que se llama, creo que es de Franco, se llama Franco la serie y tal. Abro el primer capítulo, y ya en el primer minuto están hablando de la Revolución de Asturias del 34, dicen la Revolución de Asturias organizada por el Partido Comunista. Digo, pues empezamos mal. La Revolución de Asturias la organiza el PSOE y no es que lo diga yo, es que lo dice Largo Caballero en sus memorias, en un libro editado por la Fundación Pablo Iglesias. Y además el armamento lo trae Andalecio Prieto, que lo dice otro libro suyo, editado en México. Y lo cuenta cómo descarga el barco turquesa, las armas y tal. Digo, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Ya se sabe todo, pero el primer tío que hace una serie que se anuncia como de profunda investigación, en el primer minuto ya te dice una chorrada. Y vas avanzando y bueno, y se van sucediendo los errores y se van multiplicando. Coges el libro de Víbor, bueno, todos conocemos a Víbor, excelente libro sobre la Guerra Mundial, tiene un montón y yo creo que es de los mejores escritores de la Guerra Mundial, quizá porque como no la conozco cuando le leo le creo. Pero, claro, coges el libro La Guerra Civil Española, también es verdad que lo hice hace muchos años, y empiezas a leer y bueno, llegas a la ofensiva de Aragón, porque esto va de Teruel y la ofensiva de Aragón. El título tiene un poquito de trampa. Y empieza y dice, no, Franco tenía, el Ejército Nacional tenía 700 aviones. Cuando uno, después de analizar, a partir de muchas informaciones, por cierto, de Lucas, empieza a tirar del hilo y empieza a tirar, sabes que es imposible que hubiera más de 500, incluso si es que contaban con los hidroaviones y con los aviones que no se podían mover de Baleares para defender los barcos italianos que venían. Dice, pues si no puedes, realmente hubo 300 y pico. Entonces dice, bueno, ¿por qué pone el doble? No, porque le ha sacado otro libro, porque es un poco profesional, si dice la fuente. Claro, pero vas a la segunda fuente de ese libro y es un tío que le ha puesto porque ha calculado que eso, pero no en base ninguna. Bueno, la guerra civil española, cada vez que coges un libro puedes enumerar errores, 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 bien intencionados o mal intencionados, o sea, no se sabe todo lo que se dice, hay mucha gente que habla sin conocimiento, seguro que aquí también hay errores. Bueno, el libro de David Alegre conoceréis mucho de la batalla de Teruel, el que tenga entre la batalla de Teruel o la esfera de los libros, publicó hace tres o cuatro años un libro que se llama La batalla de Teruel de David Alegre, pues te explica cómo los estucas en enero estaban atacando de la legión cóndor, los estucas atacando en la batalla de Teruel en enero. Bueno, los estucas no llegaron hasta finales de febrero a España. Bueno, pues esto es el primer dato de dónde lo ha sacado. Bueno, no te lo dice, lo pone y no dice de dónde lo ha sacado. Digo ese ejemplo, pero me dediqué que escribí una relación de errores y tiene varias páginas. Y se supone que es un experto, pues doctor en historia. O sea, aquí cualquiera con veintitantos años le llama a una editorial, le escribe un libro, se va al archivo general militar, que lo único que hace es un volcado de los movimientos de tropa del archivo general militar, que eso sí que está bien hecho, se lo hace bien David Alegre, pero todo el contexto más o menos se lo va inventando. Bueno, o sea, ¿qué es decir? Que de la guerra civil se sabe poco, y eso sí, se sabe poco, no, hay mucho, pero se escribe de todo con poco conocimiento. Hace poco, y luego a nivel ya popular, pues hace poco estaba con un libro que se llama Historia del Ejército Popular de la República, en un chiringuito ahí en el puerto de Santa María, donde ahora le llamo, llega el camarero y me dice el ejército popular es el de derechas, ¿no? Claro, Partido Popular, Popular, el de derechas. Y digo, claro, es que a mí esto de la guerra civil me gusta mucho. Digo, me gusta mucho, pero he debido a leer muy poco, ¿no? O sea, podemos decir que se sabe todo y que todo el mundo está informado, no. La triste realidad es que está muy politizado, muy manipulado, en tiempos por unos, ahora por otros, pero lo cierto es que está todo deformado y que cualquiera se pone a escribir porque tiene subvenciones, hay fondos y tal, y cualquiera se pone a escribir para sacar dinero. Pero bueno, vamos a entrar al tema y a ver si soy capaz de manejar esto. No creo que era este, no voy a liarme, creo que era este el mando que me han dicho. Efectivamente. Bueno, pasamos, digo, ¿por qué la batalla de Teruel? Bueno, uno podría decir, podría empezar por el final y decir que fue la conclusión de mi tesis en que la batalla de Teruel decidió la guerra civil, pero bueno, realmente, voy a ser sincero, mi padre estuvo la batalla de Teruel, entonces, pues bueno, llevo muchos años leyendo la guerra civil y tal, y hace unos años me puse a tapar la batalla de Teruel. Y me llamó la atención dos lecturas de las luchas que hice. Una del general Casas de la Vega, ya fallecido, el hijo es coronel y está en el Instituto de Historia y Cultura Militar, donde decía, al final del libro, en Teruel se decidió la guerra. Y bueno, explica por qué y tal, y decía con Vicente. Luego me leí un libro de economía, historia de Juan Velarde Fuertes, que ha fallecido, por cierto, recientemente, y él explica muy bien por qué después de la ofensiva a Aragón la guerra está decidida, en términos económicos, y entonces, bueno, ya empezó eso a llamar la atención más. Entonces, a partir de ahí, dijo, bueno, esto hay que analizar cómo valoro yo que cada bando tuviera más fuerza, por qué Teruel se decide, esto, si hago la tesis, quito la batalla de Teruel del medio y vamos a hacer otro análisis. Y en ese análisis aparece que es, ahí entro en la tesis doctoral, digo, primero vamos a ver, voy a intentar hacer una tesis doctoral de la batalla de Teruel del medio. ¿Qué factores condicionan la guerra? En segundo lugar, ¿qué momento queda decidida la guerra? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las causas? Que eso es la propia, hay que mirar dentro del libro, porque es la propia batalla de Teruel, que te lleva a que acabe la guerra como acabó. Bueno, inicio la tesis y claro, lo primero que me encuentro, digo, bueno, ¿cuál es el estado de la cuestión? O sea, pues mira, por un lado, están los que deciden, los que piensan, que es la corriente más habitual ahora mismo, Ángel Viñas y la gente que lo rodea, dicen, no, la guerra se decidió antes del verano del 37, que coincide más o menos con la toma de Bilbao, por la ayuda italiana y alemana a las tropas de Franco. Esa es la tesis más abundante ahora mismo, digo, bueno, puede ser, la tesis. La segunda, perdón, me he ido demasiado rápido, la segunda es la de los hermanos Alarrafábal, Jesús y Ramón, historiadores, que estuvo muy en boga en los años 80-90, y dicen, no, no, la guerra se decide al final del Frente Norte, que fue durante todo el 37, con la guerra, pues un poco la estructura que hace Casas de la Vega y luego Miguel Alonso Báqueres, primer año Madrid, segundo Norte y tercero Aragón, Ebro y tal. Dicen, al acabar el norte del 37 queda decidida porque Franco dispone de la industria del norte, más población, etcétera. Luego llega la teoría que acabo de decir que es Casas de la Vega y Bernardo de Fuertes, que es, bueno, después de la batalla de Teruel y la ofensiva a Aragón, para acabar con la muy generalizada en términos militares, que muchos de vosotros he puesto a Alonso Báquer, que dice, no, no, se decide en el Ebro en base a términos puramente militares. Bueno, entonces digo, oye, pues vamos a ver, no me queda más remedio que empezar a analizar la guerra paso a paso. Entonces dije, lo primero que tenemos que ver, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo valorar yo la fortaleza de un bando y otro? Que es a leer, me encuentro por Raymond Aron, o Raymond Aron, como queremos decir, que es un filósofa francés que posiblemente muchos, si aquí hay algún militar, seguro que lo habrá leído más de una ocasión, y dice, bueno, no, la guerra, para ver la fortaleza de un bando, él le reparte en tres bloques, medios, recursos y acción colectiva. Medios, pues en la población, las carreteras, la geografía, etcétera. Recursos, pues pueden ser económicos y militares, de varios tipos, y acción colectiva, en el fondo, voy a decir, para facilitarlo, es tener más políticos. Es la moral, la unidad de mando, que decía antes Ramón, la unidad política, el orden social de retaguardia, la moral de guerra, bueno, todo eso lo hemos metido en acción política. Y luego, claro, hay que ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo, porque esto va cambiando en base a la actividad bélica, y te destrozan tropas, te recuestan recursos, te quitan ciudades, también por la ayuda exterior, te incrementan los recursos, la capacidad financiera, incluso las tropas pueden incrementar, y por la propia política, que puede hacer que pierdes la unidad de mando, que la ganes. Hay una serie de cosas, entonces vamos yendo a distintos momentos y digo, tengo que ir midiendo todo esto. Eso es lo que fue haciendo la tesis, esta que Lucas, que me lo encontré en el tribunal, y me castigó duramente, luego se portó muy bien a la hora de la evaluación, pero me castigó. Y entonces, como veis aquí, estos tres bloques de Ray Monarón, estos tres bloques, yo los abrí en seis, porque los recursos separé económicos y los militares los separé a su vez en tres, mandos, efectivos y armamento. Pero esto, luego había que ampliarlo más, entonces aquí hay una serie de factores para cada uno, y me salieron 25 factores. En el medio está el territorio, la población, la configuración del territorio, red de comunicaciones, medio de transporte, bueno, así es decir, en económico está desde la agricultura, el tema financiero, mandos, pues los de Estado Mayor, alto mando, los mandos operativos, los intermedios, las tropas por la calidad y cantidad, armamento, artillería, carros y tal, pero luego a su vez, eso se abrieron en 75 indicadores. Yo puedo hablar de aviación, no lo mismo la aviación de bombardeo que la aviación de caza, que la de cooperación, que los hidroaviones. Si voy a la artillería, no lo mismo la de campaña, que la de acompañamiento, que la antiaérea, bueno, tienes que empezar a abrir. Si hablas de agricultura, pues no entra en cereales, leguminosas, leche, pues hay que empezar a abrir todo, ¿no? Total, saqué 75 indicadores, y ahora, pues en cada momento, me tenía que ir a valorar esos 75 indicadores. Claro, por eso empezaron a salir páginas, y páginas, y páginas, y además, de todo, hay que dudar, porque aquí me encuentro nada más empezar, que digo, o sigo el método cartesiano, estoy perdido. Todo está contaminado de lo que está escrito en la guerra civil. Tengo que ir a la fuente de origen, porque es que si no, no había ningún lado. Pongo un ejemplo solo. Número de aviones. Uno dice, en el momento, pero en el momento, en agosto del 36, ¿cuántos aviones queda de la aviación? Coge uno, a Ramón Salas la razaba, que podríamos decir, más tirado a la franquista, y te dice, no, la proporción era 400 aviones, estaba con la república, que decían con Franco. ¿El dato es cierto? Sí. Pero claro, empieza uno a diseccionar el dato, y dice, me que de los 400, 200 son avionetas, sin ningún uso militar. Otros 200 son aviones de guerra, y algunos, que eran civiles, pero de posible uso militar. Los primeros bombarderos, eran aviones de correr, con un agujero en el suelo, que tiraban las bombas, pero bueno, lo considero de uso militar. Pero una avioneta, que va a una persona, sin posibilidad de poner ningún armamento, más que, como mucho de observar, pues no. Total, acaba uno haciendo la disección, y volviéndose un poco loco, de que llegas, que había 200 y 100. Ya no son 4 a 1, son 2 a 1. Pero uno se va, al final de la guerra, y dice, bueno, Vangel Viñas, y dice, ¿cuántos aviones, ha recibido cada bando, durante la guerra? Vangel Viñas, le dice, no miente, los nacionales, han recibido 1.500 aviones, de Italia y de Alemania, y los republicanos, 650 de la Unión Soviética. Y el juega, ¿qué diferencia? Casi, los 2 a 1, casi 2 y medio a 1. Uno empieza a diseccionar, y dice, espera, de los 1.500 que ha recibido Franco, resulta que hay ciento y pico, que son también avionetas, de las que no cuento, de segunda línea y que ignoro. Luego, otros ciento y pico, que se han recibido, en el mes de final de febrero, y marzo del 39. No ha dado tiempo a entrar en combate, han sido utilizados en la guerra, puesto que entre que los desembarcas, los ensamblas, formas, los pruebas, los mecánicos y tal, pasa casi un mes y medio, desde que llega un avioneta, que se puede usar, los descuentos. Entonces, ya llegas a unos 1.200 y pico. Dice, bueno, y de los que han recibido, 650 de los soviéticos, el dato es cierto, pero es que se fabricaron otros 300, datos que me volví loco para sacar, contradiciendo incluso, algunos de los datos, que proponía el propio Lucas, en su momento, y yo creo que hasta lo tengo convencido, pues al final, llegas a la conclusión, de que se fabricaron 300 aviones, en España, soviéticos, con ingenieros soviéticos, armamento soviético, motores soviéticos, hélices, sincronizadores, solamente el fuselaje, que era producido en España. Pero bueno, el ejército republicano, a la hora de compensar, tiene 900. Pero es que luego también vienen aviones de Francia, y de Canadá, y de varios sitios. Empiezan a sumar, y al final dicen, hombre, han entrado 1.200 contra 100. Ya no son 2.5 a 1. Es 1,1 a 1. Entonces, bueno, todo esto, pues claro, cuando empiezas a hacer los primeros análisis, dices, ya no puedo creerme nada, ni de nadie. Tengo que ver dónde saca la fuente, irme al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General Militar, al del aire, al que sea. Pues no te puedes empezar a creer nada. Aún así, yo tendré errores, sin duda, y llegará, y va a llegar Lucas Molina, y a la artillería, me va a meter una centena de cañones más a la República, viniendo de Letonia, a Letonia y a Estonia. Se ha pasado un verano, analizando, todo lo que vino de allí, y ha encontrado que vinieron unas piezas, que yo no tengo consideradas. Pues bienvenido sea, si la historia es así, me corregirá y subirá más. Bueno, pero a la fecha que yo hice la tesis, sabía lo que sabía. Cuando hay investigadores que van rascando, mejoran los datos. Dicho eso, pues yo en el eje temporal, ya tenía antes el eje factorial. Esos son los factores. Ahora tengo el temporal. Entonces, empiezo con el inicio de la guerra, en noviembre del 36, después ya ha acabado la primera fase de la batalla de Madrid, la toma de Hilbao, que es lo que dice Ángel Viñas, caída del Frente Norte, que es lo que dicen nuestros amigos en Salas Larrazábal, Teruel Vinaldo, que es lo que dicen Velarde y Casas de la Vega, y luego el Ebro, que es lo que dicen muchos. Entonces, bueno, pues tengo que hacer para cada corte, liarme a sacar valoración de los factores. Esos son años de trabajo, aprovechándome de investigaciones anteriores, porque decir que se particeran en esto es falso, pasa que te dicen dónde has sacado el dato, vas y te vas a buscar ese dato, y compruebas. Bueno, entonces, empieza uno a descubrir que los factores, voy a poner solamente unos poquitos, porque si no, aquí nos podríamos estar hasta la noche. Cuando uno llega a mayo del 38, por ejemplo, este es un índice de producción industrial de Cataluña. La industria catalana, zona republicana, al empezar la guerra, si consideramos 100, lo que había antes de la guerra, al empezar la guerra, bajó entre 60 y 70, y se mantuvo en ese rango, entre 60 y 70, toda la guerra. Termina la ofensiva de Vinaroz, zumba y cae a 30. Justo termina Teruel y la ofensiva de Aragón. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Franco llega al segre, que es donde están las centrales hidroeléctricas de Talán y Camarasa, y le quita el 60% de la energía eléctrica de Cataluña. Además, no entran materias primas por abajo, porque no pueden llegar. Bueno, esto origina un colapso económico en la zona republicana. Si nos vamos a la evolución de trigo, esta es la evolución potencial. Aquí es otro problema. La evolución potencial de trigo es fácil verla con los datos de la Junta Nacional de Estadística. La real es un quebradero de cabeza, porque, y además, posiblemente con errores en el cálculo. Porque la zona republicana, de esta capacidad potencial, que es lo que producía en la zona republicana antes de la guerra, su productividad cayó casi al 50%, por las colectivizaciones, por la falta de… Claro, si esto es una finca, matas al terrateniente, matas al capataz, el terrateniente sí que pone el dinero para comprar las semillas y tal, matas al capataz, que es el que sabe, y quita los tractores para llevar los cañones en el frente, pues, lógicamente, encima colectivizan la tierra, y la dirigen un tío que viene de un sindicato que no tiene una experiencia en gestión, por la productividad, cae al 50%. La zona nacional cayó al 85%. Primero cayó más, pero luego se recuperó al 85%. También le faltaban los tractores, que también se iban al frente, etcétera, pero la gestión se mantenía. Pero ya vemos cómo aquí, después de abril del 38%, se abre excesivamente. Esto os va a sorprender a más de uno, porque cualquiera que lee, incluso a Sánchez Achein, o a Hugh Thomas, te dice que no, que los nacionales tiran dos tercios del trigo al empezar la guerra. No es cierto. Tú rompes provincia a provincia, reseccionas las provincias por donde están, ejercicio que yo sí que he hecho, vas viendo lo que producían en el año 35, bueno, la media de los tres años antes de la guerra, 33, 34 y 35, y te sale que tenía más producción potencial en la zona republicana que la nacional. Otra cosa, y demás, durante el año se mantuvo, porque las cosechas ya estaban sembradas, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí ya veis que llega una diferencia potencial grande, pero es que encima, este cae a la mitad de la real. Para que os hagáis una idea, un español consumía 1,8 quintales métricos de trigo al año antes de la guerra, los nacionales a estas alturas de la guerra seguían teniendo 1,8 quintales métricos, los republicanos solo 0,8, es decir, se pasaba hambre en la zona republicana, lo cual implica o compras fuera y tu moneda se fastidia, o directamente pasas hambre, pues primero te pasaban las dos cosas. Si vamos viendo y dice precios, bueno, vamos viendo que aquí habría que ver la derivada, aquí, bueno, los economistas me entenderían rápido, pero no basta con ver que la curva sube, sino que abril, o sea, la pendiente de la curva se va acelerando momento por momento, la caída de norte se acelera, pero cuando llega febrero y marzo, ya se acelera y sigue así hasta final de la guerra. ¿Lo que hace? Que claro, también económicamente es insostenible la zona republicana, por el problema psicológico que se genera. Si vemos la disponibilidad de aviación, bueno, aquí hay el dato que decía, la zona nacional tenía 500 aviones, cuando la ofensiva de Aragón prácticamente, difícilmente, como dice Víbal, puede haber 700. De esos 500, además, unos 60 o 70 eran hidroaviones que no pueden participar, y otros, muchos estaban en Baleares y en otras zonas que no se podían dejar de proteger. Pero los nacionales, si eran superiores en armamento aquí, bueno, para tal tipo de aviación y tal, hay gráficas en la tesis que no vamos a entrar, esto no está en el libro, hay un pequeño resumen para dar la pista, pero no se desarrolla. Y esto que es muy significativo, los reemplazos. Los nacionales han llamado más reemplazos, hasta antes de la batalla de Teruel, cuando termina la ofensiva de Aragón, tienen muchos más reemplazos los republicanos. La pérdida de tropas ha sido tan enorme, unas 55.000 bajas, pierden los republicanos en Teruel, y no están claras las cifras, pero puede que entre 70 y hay fuentes que dan 120, ahí no me atrevo a decir, pero aunque fueran 70, han perdido 130.000 hombres. En mayor parte son bajas definitivas, porque son prisioneros, o caídos en combate, o heridos graves. Esto hace que aquí se ve que a partir de Teruel y la ofensiva de Aragón hay un... ¿Qué pasa en el Ebro? No, es que el Ebro lo dice el propio Tagüeña, que mandaba un cuerpo de ejército republicano. Las dos tercios de mis tropas que me trajeron de Barcelona para complementar bajas eran gente mayor de 30 años o menor de 18. Franco no tenía, y esto lo sabemos gracias a investigaciones de Lucas Molina, del premio Ejército, por cierto, el año pasado, no tenía ningún soldado que no fuera voluntario con más de 30 años. Y si estaba casado y era menor, tampoco, estaban en segunda línea. Estaban en el ejército, pero en segunda línea, no en primera línea. Claro, los del Ebro están combatiendo personas de 35, 37 años con tres hijos, que por mucho coña que le quieras dar, no va a saltar a las entrincheras de frente contra chavales de 25 años sin hijos. Obviamente, la eficacia de un ejército y otro no tiene nada que ver, aparte de que le esmoral que le puedas transmitir, los mandos, etc. Bueno, esto son datos que no quiero aburriros, pero me lleva prácticamente a este cuadro de aquí, que es el final de mi tesis. Bueno, no es el final de mi tesis, es el final de la tesis. Luego hay uno que puse en la presentación que no me atreví a meter la tesis por su subjetividad. Es decir, uno pone los factores, por colores, no hay que explicar los colores, yo creo que son autoexplicados, que va viendo como al principio son muy rojos y al final son muy azules. Y estoy hablando de mayo del 38. Hablamos de mayo del 38. Es decir, si pongo la siguiente, que esta es una osadía por mi parte, que es un gráfico, vemos como este es un gráfico de consultor. Uno tiene sus deformaciones profesionales. Algo que el tribunal me criticó con cariño en la presentación, que era una visión histórica de consultor. Al empezar la guerra, la república tenía más del 100%, es decir, dos veces a uno el potencial. Si parece que esto es muy subjetivo, porque depende de los pesos que metas a cada factor, pues puede ir cambiando. Pero líneas generales, dos a uno. Cuando llega junio del 37, que es el punto de inflexión de la guerra, están iguales, uno a uno. Cuando llega la batalla de Teruel, están dos a uno los nacionales respecto a la república a favor de los nacionales. Pero aquí no fueron los republicanos capaces de ganar y de pensar que aquí tampoco tenía por qué ganar. De hecho, hay textos, en alguno del Comodoro Carlson, que dice, irreversiblemente la república ha ganado la guerra. En enero del 38, y encima con tan mala suerte que lo publicó una semana antes de que llegaran los nacionales a tomar Teruel. Vea que da cristo. Yo tengo dos ejemplares originales, no los pierdo. Dice, muy mal y muchos errores debería cometer Vicente Rojo y me dice tal para que los republicanos no ganaran la guerra. Irreversiblemente tienen la guerra ganada. Bueno, si uno va viendo todos los mensajes, que ahora se puede ver en los archivos, soviéticos, americanos, rusos, italianos y alemanes, la guerra aquí nadie la da por ganada para ningún bando. Aquí se la da por ganada por la república. Esto coincide con la opinión de los observadores de ambos bandos. Uno va leyendo eso, cosa que he ido bajando de archivos. Aquí coinciden y aquí están diciendo, en medio de la batalla de Teruel, que es aquí en medio, vuelven a decir, incluso algunos que reversiblemente ganan la república y otros que está todo en el aire. Termina la batalla de Teruel y los factores, lo que me dice es que estoy 3 a 1, 200% implica 3 a 1. Bueno, yo hoy considero que eso es irreversible porque alguno de los factores, como el del medio, al quedar cortado Cataluña, aislada Cataluña, los factores económicos, no voy a entrar en ellos. Podría hablar de la guerra monetaria, que hay mucho escrito por Sánchez Aciaín en términos que muchas veces el que no está metido en economía o en finanzas o en bancas le cuesta entender, pero bueno, la guerra monetaria fue un factor fundamental que destrozó a la república también gracias a la RAD, que era el jefe de estudio del Banco Central, el Banco de España, que se pasó a zona republicana y fue retroalimentando los primeros pasos que había dado, o había dos bancos de España, había dos CECAS, desde la caja de ahorro, había de todo para los dos bancos. Bueno, entonces la tesis llega a esta conclusión. Bueno, esto... Entonces, cuando terminó la tesis, dijo, bueno, ¿y qué ha pasado en Teruel para que la guerra se haya decidido? Esto era la tesis, que esto no es la tesis. Entonces dijo, bueno, ¿qué ha sucedido en Teruel para que todos estos factores... Entonces dije, ahora es cuando voy a entrar de verdad a la batalla de Teruel. Y entonces hice este libro, libro que no voy a contar, porque claro, como bien te ha dicho Ramón, hay que leérselo. Si no se queda uno con la curiosidad, y hay que comprarlo, si no el editor ha hecho una mala inversión. Entonces, bueno, esto es lo que, de alguna manera, trato de decir, que bueno, lo que pasó, pasan muchas cosas, hay muchos errores, como decía, primero por el bando nacional, luego por el bando republicano. Antes he ido a una breve descripción del libro a Ramón Pardo de Santayana, y me ha hecho la idea, digo, pues ha explicado en tres frases todo el mensaje del libro. Y digo, además digo, clavadas, ¿no? Y decía, bueno, en la segunda fase Rojo cometió muchos errores y Franco supo jugar y aprovecharse de los errores de Rojo. Y bueno, y al final, bueno, muchos de ellos, como bien has dicho, debido a la falta de mando único, y otras de vida, bueno, a un juego de ratón y el gato, que Franco lleva la ventaja y le va engañando a Vicente Rojo. Hablar de estrategia militar a toro pasado es tan fácil como explicar las crisis económicas cuando han pasado. O sea, que yo, que no soy militar, bueno, yo siempre digo que tengo aparte de, pues cuando José Luis me ha dicho en mi currículum, se ha dejado una cosa. Uno es Alfredo y Mec, y a mucha honra, por cierto, dice mi año y seis meses de Alfredo dentro, y bueno, ahí te enseñan un poquito, pero claro, con muy limitado el conocimiento. Yo siempre digo que soy un militar del año 30, porque me le he sentido que leer los manuales de la Academia General de Zaragoza y de la Escuela Superior del Ejército, creo que se llamaba entonces, pero es superior de guerra, creo que era el nombre exacto. Manuales de doctrina, de manejo de grandes unidades, etcétera, pues para poder entender y maniobrar, pero en cualquier caso no soy militar y por eso siempre, bueno, General Dávila, que es uno de los que, hay dos militares que prologan el libro, uno es General Dávila y otro es Puel de la Villa, el profesor de estrategia del Instituto Gutiérrez Bellado, uno más inclinado a un lado, otro más inclinado al otro, si uno conoce a uno y otro podrá confirmar lo que digo es así, pero bueno, Puel de la Villa estuvo, de hecho, en el tribunal junto a, y también donde hice buena amistad con él, y bueno, pues de alguna manera avalan un poco el contenido estratégico del libro, y a mí me tranquiliza, y por eso también me insistencia en que hubiera una personalidad militar de prestigio como es Ramón Paro de Santayana, porque si no, es difícil que un civil, porque esto es muy injusto, los militares cuando hacen historia y hacen muchas veces muy buena historia, los académicos los ignoran, los civiles cuando a veces hablamos de estrategia, a veces hablamos bien, siempre, unas veces mejores, otras peores, pero muchas veces los militares también nos ignoran, o sea, hay cierta, me decía Dávila, Rafael Dávila, es que parece mentira que el mundo académico no reconozca mi libro y tal, porque tiene razón, cierta parte de razón, o sea que no hace falta ser historiador para hacer buena historia, no hace falta ser militar para entender de estrategia, pero aquí sí, hay que leer mucho en los dos lados y hay que informarse y contrastar con gente que sabe para no decir tonterías, por lo cual yo me he amparado un poquito en los muchos militares para verlo. Bueno, señores, aquí no les voy a aburrir a ustedes más, yo volví a reiterar las gracias a José Luis y a Ibercaja, desde luego, como ha dicho Lucas, el sitio es espectacular, yo no lo conocía, el sitio es, lo agradezco porque aunque hubieran molestado dos personas solas, habría sido un placer dar esta charla en este lugar. Y yo no sé, ahora que soy menos cuarto, creo que también tenemos que terminar en breve, si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres, yo creo que Ramón y Lucas estáis a... en mis últimas investigaciones, además estos días pasados, no os lo voy a decir exactamente, pero me encontré un documento que, en mis investigaciones en Ávila, un documento firmado por Vicente Rojo como jefe de Estado Mayor Central del Ejército, que escribía al director del COPPA, el COPPA era el centro de organización permanente de artillería republicana, que le pedía encarecidamente que cuando recibiera material de artillería se lo comunicara al Estado Mayor Central porque no tenía conocimiento de las últimas entradas de material de artillería por la frontera francesa. Imaginaos, imaginaos el caos que puede ser que el jefe del Estado Mayor Central no tenga conocimiento del material de artillería que está llegando del extranjero. Es para reproducir y para poner en un marco esa orden que le daba Rojo que no era imperativa, era suplicando, era pidiendo. ¿Por qué? Porque detrás seguramente había comisario político, el dirigente político y tenía que templar gaitas. Es espectacular, te lo mandaré, Alberto, porque es espectacular. Firmado por Vicente Rojo. Simplemente eso. Es muy descriptiva y hay otra, uniéndolo con lo que decía antes Ramón también de la unidad de falta de mando, hay otra carta que es así que es, que no sé si en el primer libro no le ha puesto la tesis y si estaba donde le está diciendo al ministro, el jefe del Estado Mayor Central, voy a tratar a ver si la aviación mañana quiere colaborar en el avance por aquí y por allá. Vamos a ver, si eres el jefe del Estado Mayor Central, ¿cómo que voy a intentar que la aviación me haga caso? Bueno, esto es muy descriptivo y ahondan lo que decía antes Ramón. Pero bueno, si hay alguna pregunta, estamos a vuestra disposición para tratar de aclararla. Hola, quería en primer lugar darle la enhorabuena por el trabajo que ha expuesto y sobre todo por la tesis que es una pasada por lo que parece, según comenta. Quería hacer una consulta en relación con los autores anglosajones. Independientemente de que puedan tener errores, fallos históricos, datos, etcétera, usted considera que siendo aparentemente independientes son independientes objetivamente personas ajenas, imparciales y que puede uno confiar en sus trabajos, por ejemplo, Preston, todos los demás, Hugh Thomas, etcétera. Bueno, aquí la pregunta de luego es buena porque yo llegué a hacer como buen constructor un cuadrito donde he puesto, pasa que no lo quiero poner porque claro, algunos me crucificarán, en rojo y en azul y en negro y los que son propagandistas, los que son historiadores eso no lo voy a mostrar porque esto es para los íntimos y luego a lo mejor con un café. Primero no podemos meter a todos en el mismo saco y luego independientemente de eso, luego los hay que han escrito lo suyo hace años y entonces, pues bueno, lo que tiene es falta de información porque en los años 60-70 había muchas limitaciones para el conocimiento, claro, yo lo tengo muy fácil. El señor Bolote en los años 70-70 no lo tenía tan fácil porque yo voy a tiro hechos muchas cosas, voy al archivo y ya sé qué documento tengo que ver, él no lo sabía. Entonces, yo separaría por un lado lo que creo que son historiadores, más acertados o menos acertados, pero historiadores neutros, aunque luego no hay nadie neutro, el estado japonés cuando escribe el imperio romano no es neutro, pero bueno, más o menos que tienen voluntad de ser objetivos, luego lo, yo la tengo, luego no lo habré conseguido, pero seguramente habré fallado. Por ejemplo, yo, si me hablas de un Hugh Thomas, creo que Hugh Thomas tuvo la voluntad de hacer una cosa objetiva en la guerra civil, tiene muchos errores, por lo que estaba comentando antes porque es muy antiguo. Yo creo que Víbor ha intentado hacer una historia, también lo escribí hace muchos años, la han publicado hace poco, pero creo que, según me dijeron, ya se necesita un programa, cuando era joven. Creo que ha intentado ser objetivo, Bolote tiene un excelente libro sobre la guerra civil, también con muchos errores, pero claro, es muy fácil que yo lo diga hoy, alguno dentro de 10 años me dirá que mi libro está lleno de errores. Pero claro, de los que luego son propagandistas, yo considero que hay historiadores y hay propagandistas. Si me hablas de Preston, yo quería encontrar un nicho de mercado que está viviendo de él, por cierto, le abrió la puerta al ABC, también le abrió la puerta a Pablo Iglesias Inter Economía, o sea, hay cosas de este país que son muy curiosas. Pero bueno, lo cierto es que Preston le está haciendo un negociazo y le está forrando. Ahora, yo me gustaría saber si algún día entrara un archivo en España. Tengo esa curiosidad, creo que no. Algún me dijo que había preguntado a Nabila que no le conocían. Bueno, eso sí, el libro último del Holocausto lo ha hecho recogiendo los datos que tenía la sensación de memoria histórica, las ha publicado, he escrito algo delante, tal. El libro, bueno, yo he venido varios libros de Preston, yo creo que he venido todo lo que ha publicado, pero creo que sinceramente, y luego, tiene además una cuota de manipulación. Me he dedicado incluso a marcar algunos temas porque hay una intencionalidad política detrás. O sea, que a lo mejor, hombre, tampoco Thomas o Víbor o Volutén tendrían sus ideas, pero yo creo que son tíos honestos que han tratado de hacer un libro bueno de la guerra civil. O Stanley Payne, me dejaba Stanley Payne, pero es otro gran historiador, al que he tenido el placer de conocer personalmente. Me dijo una cosa muy curiosa, mis libros en el franquismo estaban prohibidos hasta el trato de los 70 ya con la ley de Fraga y tal, y seguramente van a volver a estar prohibidos dentro de unos pocos años, porque los españoles son muy raritos. Eso me dijo Stanley Payne comiendo a mi lado, a mi derecha. Eso yo creo que refleja un poquito lo que en este país es un poco esquizofrénico. Pero luego, claro, si vamos a los Gibson, a los Jackson, a los Preston, a los... ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que no se puede meter a todos los hispanistas que se llaman, no sé por qué, pero los hispanistas en los ajores en el mismo saco. Yo creo que intentan hacerlo bien, lo sé que son muy profesionales como Stanley Payne, que en sus últimos libros tiene más información y yo creo que es muy acertado, sí que trata de ser objetivo. Gil Tomás, creo que lo intentó, aunque tenga muchos errores. Voloteñor es un libro excepcional, el de Voloteñor. Bueno, no sé si te contesto con esto, pero me resulta muy difícil poder meterlos en un saco. Los españoles tampoco, te pasa igual, porque a los españoles te puede pasar lo mismo. Mirad, como en los archivos nos dejan llevar teléfonos móviles, acabo de encontrar eso, quiero leeroslo para que penséis. Dice, Estado Mayor del Ejército de Tierra, al Inspector General de Artillería, se ha tenido conocimiento casualmente en este Estado Mayor de que el 30 y el 31 de agosto último se ha recibido por el COPPA el siguiente material, ocho cañones de tal, veintiséis cañones de cual, hace una relación de material. Y dice, precisa que de todo el armamento y material recibido se tenga inmediato conocimiento en este Estado Mayor, así como del momento en que pueda estar disponible para su empleo, que se considera de carácter muy urgente. en Valencia, 13 de septiembre del 37, el jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo. Casualmente, se enteró el jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano que había llegado a artillería. Este lo tienes que enviar. El próximo libro. Simplemente. Bueno, yo no sé si hay más preguntas. Yo no quiero terminar sin dar las gracias primero a Blanca, mi mujer, que es la gran sufridora de mi carrera de historia, de mi tesis de historia, de mi máster, de mi libro, por dos motivos. Primero, por todo el tiempo que le robo a ellas y a mis hijas. Y, segundo lugar, porque es la que hace las correcciones del libro hoy de la tesis. Se leyó dos veces la tesis, se ha leído dos veces el libro. A pesar de eso, todavía me quiere y todavía me aguanta. Y, además, ahora, para colmo, le hemos puesto de azafata para vender los libros. Porque, claro, el editor tiene sus limitaciones y entonces va a decirle, cariño, vente conmigo a ver la presentación y te queda de azafata. Por lo cual, si el datáforo no lo sabe manejar muy bien en los primeros libros, ser indulgentes con ella. Lo único que pido. Bueno, y, finalmente, yo siempre todas las conferencias de la guerra civil, bueno, también hay algunos temas de historia que no son guerra civil, pero siempre acabo con un texto y yo hoy no me voy a privar de acabar con el mismo texto. Porque la intencionalidad de escribirse una guerra civil, yo creo que lo ha dicho muy bien el general, el ente general Pardo de Santallana, es no volver a repetirla. Entonces, yo esto, en dos conferencias anteriores que he dado sobre Teruel, con ciertamente las dos, he terminado con lo mismo. Sé que luego me lo ha copiado Pérez Reverte, no a mí, evidentemente, se lo ha copiado a Casas de la Vega, aunque no lo cita a Casas de la Vega cuando lo copia. Este es un texto que le manda una carta a un capitán de la 46 División Republicana, capitán comunista de la 46 División Republicana, al general Casas de la Vega, cuyo padre, tíos y abuelos que se habían fusilado al empezar la guerra delante de él en diez años. El general Casas de la Vega todo su libro está exento de odio en ningún sitio, es un tío que busca la reconciliación y el perdón en todo el libro, todos sus libros, y le publica en el año 73 con Franco Vivo la carta íntegra en su libro la incluye, en el capitán. Creo que llegaron a tener una cierta amistad a los dos y bueno, cojo solamente una fracción, el texto es largo, cojo una fracción del texto quitando al autor, no como otros y dice así, ya está bien de ponernos de vuelta y media unos a otros con motivo de la guerra y entiéndase bien que en esto no separan los míos de los de enfrente, entiéndase que no es cierto ni para unos ni para otros que nos movieran fines indecentes, que ni nosotros éramos unas bestias rojas ni ellos eran unos asesinos fascistas, ellos y nosotros, los mejores de ellos y los mejores nuestros eran hombres jóvenes y buenos, luchadores por ideales que entendían dispuestos a reñir y amar, dispuestos a morir. Y aquí dejo toda la conferencia. Muchas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja, juntos hacemos más. Buenos días. Chau. ¿Qué es lo que nos pence Chau. Todo en la vida todo en el mundo donde viva una sociedad y a la ciudadanía que rellenle Y las mismas y que se envirás y las programas y las personas están a la institución yaro. Cuando seienda dos solche пуanciones